Sino tu cuerpo dirá Es tu papita Es un mar, es un pelo Son tus besos, me estremezco Funda y tan sol Sino tu cuerpo dirá Cerca de mí Es tu papita Tu recuerdo de mi locura Mi delirio, mi cerezo Mi amor Mi delirio, mi cerezo Mi delirio, mi cerezo Mi delirio, mi cerezo ¡Raaaaa!